Hola a todos, soy Boni2, estamos aquí de nuevo en Metroid Prime, que se me va la mira, ahí va. Y bueno, tenemos que reiniciar el generador A, como bien pone aquí, y tenemos que ir ahí, que está justo delante, vamos, tenemos que ir a través de esa sala. Y vamos allá, vamos a abrir esta puerta lo primero, y a ver que nos espera en este generador, vale, que parece que hay un enemigo, vale, no gran cosa, vale, córrete, ahí va. Estoy dando cuenta de una cosa, y es que ahí en el casco tenemos una lucecita amarilla arriba, que antes se ha puesto como si fuese dos azules, no sé si eso será el de esto de carga, no, lo de carga no es. Pero bueno, antes se ha puesto, eh, se ha puesto en azul, y vale, esto era, no, en bola no, vale, era en el misil, no, no, entonces como coño es. Vale, 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 así que voy a quedarle así en plan, secuencia. Y vale, 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 vale. Vale, 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 vale. El menos, ¿no? Sí Vale, aquí no... Joder, esta no es La de analizar es esta Vale, vamos a analizar esto Paneles de seguridad Panel desactivado A ver Sistema de seguridad activado Y eso es para destruir con los misiles, ¿no? Por lo que parece Un impacto potente, sí Así que Vamos allá Cuidado Qué combate A ver dónde están estos Vale, lo pongo aquí en el medio A ver si aparece Vale, 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 vale Cuidado Joder, madre mía Quedaos quietos de una vez, ¿no? Ahí va Vale, uno menos Ahí, mierda Vale, vale A ver dónde están Vale, otro misil para ti Y queda uno Misil para ti, vale Joder, tío, vienen más A ver Por favor, si me dejas señalarle Vale, 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 vale Cuidado Acá, eh Lo esquiva el mamón No Me quedan tres misiles, eh Así que cuidado A ver, ahí se para uno Vale, lo cargo Y ahí se para el otro Me queda un misil Uf Esperemos que no venga más nadie Vale, bien Me ha quedado el misil justo para cargarme esto Así que Esperemos no fallar Vale Si salto, llego, ¿no? Esperemos No cagarla, vale Bien Joder, ya estamos con esto Vale Giramos Y... Oh, lo he hecho la primera Madre mía Qué puto amo Vale, pues bueno Reparamos el generador Por lo que parece Y tenemos ahí que darle a eso, ¿no? Sí Perfecto Bueno, ya tenemos esto Restablecido Eso está un poquito chunguete A ver si por aquí tenemos algo Que nos dé munición Vale Cinco misiles Y... ¿Por aquí no hay otra caja? No Vale, pues Saltamos Joder, esto lo he hecho un boquete ahí Los nota Que vamos Nos han cargado de milagros Vale Pues interactuamos Y pues Reestablecemos el generador Así que bueno Misión cumplida Vale Ahí está ya funcionando Objetivo conseguido Vale Uh Vale ¿Y eso? Chaval Un agujero de gusano De eso O agujero Como coño se llame Y sale una pedazo de nave De ahí Si es que es una nave Porque eso tiene tentáculo Y todo, vamos Eso parece más un bicho Que una nave Más seguro que sea un bicho Pero bueno Las naves de los piratas Son también así Con esa forma parecida Y... ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Vale 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 Vale, vale, vale Venga, venga, venga Tenemos que hacer funcionar el cañón Si no, si no Si no, eso se va a estrellar aquí Un diesel Tío este Venga, ábrete coño Que no tengo Tiempo de sobrar Ah, ábrete Uf, menos mal Madre mía Se cargan a uno Se cargan a otro Joder, los piratuelos Y ahí está mi nave La nota Que no hace nada No podría Disparar con misilito O algo Hola, hola ¿Y eso? Chaval Chaval El tío Se ha chetado Hostia, vaya ¿Y eso? ¿Tú? ¿Cómo lo has hecho? Mi tanque de Fazen Debería estar Para mantener a la raya Colocionada Uh, tanque de Fazen Su ¿Quiere? ¿Qué cojón? Ay, hostia No me digas que Hola, el dragón ¿Cómo se llama? Rayleigh o Sí, Rayleigh Me parece que Que se llamaba el tío A ver Tenemos que ir Por el generador ahí mismo Porque es el que está más cerca O aquí Yo qué sé, tío Joder, está Aquí ese y todo Madre mía No bastaba con los Piratas y El pedazo de bicho ese Que ahora también se tiene que venir El El notas este Vale Por aquí no Por aquí tampoco Ah, vale Que este es compañero Yo estoy ya me Lo iba a cargar Eh, se ha interrumpido la conexión ¿Qué? ¿Cojones? Ah, vale Joder Se me había acabado las pilas Por un momento, eh No sé si tendré más pilas Por ahí, vamos Eh, eh, eh ¿Y eso? No, tío, otra vez Ay Madre mía Esto me va a dar Bastante por culo, eh Vale, 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 vale 100 muertes Corre, 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 corre Uh Vale, vale, vale Bien Otro tío Joder Joder Pues bueno chicos Voy a parar en un momento Y voy a cambiarle las pilas Y ahora venga, vale Pues bueno Nos vemos en el momento Pues bueno Ya estamos aquí de nuevo Que ha habido el pequeño fail Con las pilas Justo se me acaba aquí En mitad de la Pelea No sé Voy a acabar en otro momento A ver A ver que estaba en el mapa ¿Por dónde había que ir? Vale, esto al lado del mapa Vale, pues por aquí Todo recto, vamos Venga, 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 venga Joder Madre mía Un momento Tenga enfrentado también Al Rayleigh Ey, esto Ahora por dónde paso yo ¿Por dónde era? Vale, por aquí No tío El 1 no Joder Mientras Más rápido hay que ir Peor Vamos Tío Ahí Madre mía No sé si habréis escuchado Sería el Dexto Vibrar el mando Pero Pega una Un Dexto Ay La costumbre de darle Al 1 para Para el Dextein Para el Monster Hunter Tío Vale Por aquí no puedo ir Y entonces Habrá que ir Al Dexto Al primero Al generador Ahí Era por aquí No Chaval Madre mía Qué sustaco Me ha pegado Joder Y mira que no es un juego de miedo Vale, menos mal que estaba aquí Reconócete Ahí va El Tío este Vamos Que nos ha ayudado Que en verdad Tiene un mierda Lo que pasa es que Con la pedaza de armadura Que tiene Si nos fijas ahora Mira Tiene un mierda Lo que pasa es que Tiene una pedaza de armadura Este Ha terminado Dexto El El Dexto Yo Dexto 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 Pues venga Cubre tú La retaguardia No sé ni para qué coño Te has bajado Pero bueno Procede Próximamente En el generador C Vale Generador C Pues ahora Si que le voy a dar A Mirad No te Me pongo seguro Ahora si que le voy a dar A ver Está el generador C Generador C Generador C Este es el generador C Vale Pues justo para donde yo iba Si que no hay falta Que me lo digas Vale Esto que es Nada 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 Ah vale Y ahora que Para la mierda Que no me lo he cargado Vale Bueno Parece que hay Bastante Pazón En el O Pazón O como coño se llame En el Bicho ese Que viene para acá Vale Joder Me vibra el man De una barbaridad Y no sé por qué Ahora está empezando A vibrarme Y no como antes Antes Que no tenía pila No vibraba Pero ahora Mete tú Unos Unos vibraciones Que vamos Vale Por aquí Cuidado con esto Vale Vale Eh Cuidado Vale Perfecto Me lo mato A todos los bichitos Joder Mira a ver si hay Marazuda Yo voy para delante Vamos Ahí va Perfecto A ver tu mierda No me ha que salto Este largo Vale Por aquí Sí puede ir No No se parece A ver Métete para intro Ahí va Vale Por aquí Y A ver Que hay Vale 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 Pues no sé La verdad Para donde voy Ah vale Pues mira Habría que ir Por aquí Porque La verdad es que No se ve Que era por aquí Vamos Vale Vale Perfecto Vale No Venga Salta Para arriba Bien Perfecto Oh no 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 Puto Ridley No 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 Toma Ah vale Que no puedo tocar los lados Yo estoy pegándome a los lados Ah tío Vale Vale Bien Tengo que dar la boca cuando muerda Eh Joder Vale 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 Aprovecha Uh Menos mal Vamos 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 Joder Ya está Este estoy quitando por culo Aquí me cogerá otra vez Lo más seguro Estoy viendo ya Sí Así es Cuidado Vale Perfecto Vale Aquí da uno Y ahora Dar ahí El otro Bien Pues mira No hace falta ni que te clave Ya te doy yo antes Vale Perfecto Entramos Vale Vamos a coger esto Vale Vamos a entrar aquí Objetivo conseguido Una sala de guardado Sí por favor Le damos a que sí Y venga Vamos Rapidito Tenemos un planeta que salvar Llamado Norion Venga Se ha guardado la partida Por si acaso Eh Fuera de camino Pichejo Aquí atrás tenemos uno Pasamos de él Eh Cuidado Vale Vale Venga Ahí va Perfecto Abra puertas Rapidito 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 Joder Vale Aquí está el otro reactor O generador Vale Vale Está todo esto lleno de piratas Hola, hola Y eso Se le dio la cabeza a ese ¿No? Que cojo Y eso Ah vale La nota esta Ya no me acordaba La nota esta Se transformaba Mamona A mí no me digas Sammy Me dice Samus Por favor Para eso me han puesto un nombre Vale Pues venga Vamos para adelante Bueno Parece que Todo Solucionado ¿No? A ver Vale Bien Joder Como vibra el puto mando La verdad Lo pueden haber hecho un poquito más silencioso No sé si estaréis escuchando cada vez que vibra Vale Pues venga Generador Hacia abajo Eh Y eso Tío Venga Se me ha pillado Ahí Pues habrá que usar la bolita Parece que han hecho y todo Para que Pasemos nosotros Vamos por ahí Joder Pues mira que se lo han hecho largo Lo pueden haber hecho un poquito más corto Hombre Encima de que nos lo ponen ya Que nos lo pongan difícil Vamos Eso no se lo ocurre a nadie Vale Eh Tío Uff Como hoy cuando pasa eso Tío A ver Venga Para dentro Por favor Ah vale Hostia guapo Eh Eh Cuidado Y Eh Vale ¿Y esto para qué? Ah vale Para sacar esto Mira Perfecto Tenemos ahí ya Pasadizo Cuidado 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 Vale Opa Arriba Vale Bien Aquí tendremos que usar eso otra vez Vale 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 Venga Ahí va Sacamos el otro Y parece que estamos haciendo ahí un pasadizo o algo para pasar con la bola Vale Eh Eh No No Por favor Joder Y la mierda esa que nos deja dispararnos Tío Joder Pesadita es Vale Venga Al siguiente Bien Ahí va Vamos No Ahí Venga Perfecto Ahí va Bien Por aquí Joder No lo podría haber hecho el resto No Tiene que darle ahí Curibitas y todo Vale Ahí va Y Vale Le damos Vale Ahora si baja Bien Perfecto Eh Cuidado Venga tío Mamonazo Hola 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 Chaval Tío Un poquito más de por favor Joder Vale Vamos a poner un metal relay No Disparo Vale Me quedan 16.000 metros Vale 16 kilómetros Para caer Joder Mira a ver si han hecho esto Eh Cuidado 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 Eh 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 A dónde iba A dónde iba Vale Supongo que no me podré Chocar Contra las paredes Porque si no me meteré una hostia del 15 Vale 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 Aunque parezca que no El vapor ese no me hace daño Así que no pasa nada Joder Quiero morir ya de una vez Vale Vale Bien Le pego un misilazo ahora Vale Muere Hola Hola Eh Vale 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 Tú dale Vale Supongo que tendré que darle ahí Eh Cuidado Cuidado Nos tocamos Dale 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 Le estoy dando Ah Ah Tío Venga Vamos Vete ya Vale Joder Pero si te lo oí Malo es que no puedo fijarle Vale 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 Ahora voy yo abajo Eh Cuidado Vale Bien 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 Vale No Mira Vale No me ha dado Venga tío Otra vez me coge Vale Joder Esto que pasa Va más rápido que la veo Que Vale Está poniendo negro Me parece a mí Demasiada playa La monazo Está poniendo La ve más negro Vale Ahí le damos Tío Pero dale Vale 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 Ahora la mano Vale Ahí es cuando le quitamos Bastante vida Ah Mirad Ahí me ha dado Ahora pondré la mano Para atrás Sí Vale Vamos con el Y si la co Bien Joder Nos quedan Tan solo Seis mil metros Eh Seis kilómetros Bueno Cinco Eh ¿Dónde se ha metido? Vale Vale Está Muy abajo Y Y Ahí va Vale Vale Bien Estamos Recomiendo cosas Que no sé Lo que son La verdad Vale Me están Llamando Bien Vale No sé si se habrá Escuchado Pero vamos Vamos Me salte el copyright Para escucharse eso Vale Bien Ya Termino de llamarme Joder No lo dije No sé en qué vídeo Lo dije Pero tiene la gente El don de la ir Oportunidad Tío A ver que me puedo grabar Vienen a llamarme Tío Dos mil metros Eh ¿Quieres morir ya o qué? No me vas a hacer Mal a mí No sé que no quiero que pase Venga Muérete ya Uf Menos mal Dale Duro Muérete Vale Ahí llega El tío del hielo Uy Menos mal Joder Joder Ahora es como Tiene que subir lo mismo Menos mal que Ha cortado Porque si no Se llevaba yo otra media hora Joder Menos mal Vale Bueno Nos esperará en la sala de control Cuando terminemos Así que vamos allá Tenemos que venirnos aquí Le damos Y a funcionar Venga Ya está el tercer cañón Y supongo que ya Podremos defendernos Del Bicharraco Ese que viene Directo hacia aquí Así que venga Ábrete Porfa Vale Impacto en 4 minutos Corre 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 A ver Ahora mismo Me la sudáis Ustedes Vale Una última esperanza Una última esperanza ¿Cuál? Joder Ahí viene Madre mía Y el tombala El mamón A ver A ver Porfavor Si te rompes Y Porfavor Alguien me dice ¿Por dónde Fue? Ah vale Por aquí Tenemos una última esperanza Activa el cañón Defensivo Bastó en 3 minutos Vale Venga Venga Joder Para hacer nada La pantalla al mínimo A ver El cañón ¿Dónde está? Vale Ahí arriba Suponía Se supone que el cañón Tiene que estar Lo más alto Pues vale Tenemos que recorrer Todo eso Por rapidito A ver No vengas tú A tocar las pelotas ¿Vale? Me carga un puto Dragonhost Vale Corre 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 Samus Corre 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 Quita Bichu Quita Vale 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 Ahí va ¡Eh! ¿Y esto? Vale Por aquí Joder No me creería que Lo íbamos a poder coger por ahí Vale Bien No, tío Vale Ahí va Perfecto Venga Dos minutos Corre Hay que llegar ya Vale Abrimos Joder Todo está justito ¿Eh? No sé si estará todo planeado Para que llegue a tiempo O si Como no llegue a tiempo Veta Y me parte en el culo Vale Venga Vamos Están todos aquí Pómonos para arriba Vale Pues venga Vamos allá Vamos 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 ¿Qué pasa? Siempre sé yo el que maneje ¿O qué? ¡Eh! ¿Y subo? Chaval Coño ¿Qué pasa? Que viene aquí en plan ¡Hola! No No Venga Tío Ya está No Puto Samus De Oscuro este Eh A mí no Chaval ¿Qué te creías? No sé que el puto amo Samus de Beison Uh ¿Eso qué? En plan Super mega rayos De los power rangers Joder Nos han dejado todos fritos Madre Puedo tomar por culo en orio Vamos Otra cosa Vale Y Una cosa ¿El meteorito? ¿Dónde se ha ido? Ha llegado el tío este Y se ha ido el meteorito Y se va ahora volando Joder Hostia Menos mal He podido llegar Ya dime Que te cargas El maldito meteorito Venga tío Vamos Vamos Madre mía Ah Digo que la había Ya creía yo que la había fallado Menos mal Tiene que ir a saltar el tío Hombre Y Boom A tomar por culo Adiós meteorito Joder Pues lo hemos podido salvar De milagro Y Bueno Pues parece que hemos Sobrevivido No se si esa gente se la habrá A la venga A tomar por culo Sam También Bueno Parece que nos desmayamos No se si esa gente estará en vivo También Un mes más Tardio Hostia Pues si que nos hemos desmayado Joder Y esto si que está durando El vídeo este Estaréis contentitos Lleva ya Unos treinta minutos Unos treinta minutos Te rechipo Completamente Que no se cierre Vale Te has dormido Unos treinta minutos Un mes Un mes Exacto Mola Mola Bueno mira El traje está ahora Toz guapo No es en plan Gris Un mes Trabajadores Que si quiero probarlo ¿Dónde? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede probar eso? Oh, quise darle todo Hola, jesu Chaval Necesitas un tanque de energía mínimo, vale Más para el hiperestado Hola, 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 hola Venga, venga, venga Chaval Vale, cuando se agote la pila Nos vamos a tomar por culo, ¿no? ¡Hala! Chaval, que me ha quedado un tanque entero Vale, veinticinco segundos Bueno, vamos allá Madre mía Está en plan to chetado, eh Con el traje y todo guapo Bueno, traje pila de Faison adquirido Y bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Así que bueno, espero que os haya gustado Y bueno, hemos salvado Norion Pero bueno, hemos conseguido esta Mejora, por así decirlo De la pila de Faison Vamos a analizar esto Mientras me despido Y bueno, pues También hemos matado a Meta Raleigh Por lo que parece Y bueno, espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en el próximo A ver que nos dice la unidad Aurora Así que bueno, como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós